Como en sequías yo me encontraba Estaba enfermo en una cama Casi moría, estaba triste Pero mi alma en Cristo confiaba Nunca creí que iba a vivir Mi situación era peor Pero mi Dios lleno de amor La enfermedad Él me quitó Jesús Nunca olvidaré el milagro que un día hiciste en mí Jesús Nunca olvidaré el milagro que un día hiciste en mí Nunca creí en mí Que iba a vivir mi situación era peor Pero mi Dios lleno de amor La enfermedad Él me quitó Jesús Nunca olvidaré el milagro que un día hiciste en mí Jesús Nunca olvidaré el milagro que un día hiciste en mí Jesús Dios lleno de amor